Les presento la comida más rápida de los hogares colombianos señores Sándwich sencillo de queso y jamón Vamos a necesitar para esta receta Pan tajado También vamos a necesitar mortadela Y quesillo en lonchas O dividido como mejor lo quieran llamar Señores también vamos a necesitar para esto Un ingrediente muy importante Y es la mantequilla, margarina, como le quieras llamar El utensilio Que es un cuchillo de mesa o comedor Vamos a tomar una cara del pan tajado Y le vamos a echar mantequilla Tomamos la otra cara Y también le vamos a echar mantequilla Ojo, la interna, ¿no? Tomamos una mortadela Tomamos un quesillo No me quiera, no me quiera dejar No, 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 no Bueno, por fin sí se dejó dejar entonces el quesillo Tomamos el quesillo Sí, señores, aquí tenemos un sándwich Entonces les presento el otro instrumento No, Juanca, que tú tienes Sanduchera No, señores, vea Con el sartén viejo Sin mango Con ese es el que lo voy a hacer Tomamos el sartén a fuego bajo Y ponemos los dos sándwiches Y mira el resultado Hágame el grandísimo favor Esto no demora ni 15 minutos Sí, señores Y el otro ingrediente que no puede faltar En los hogares colombianos Sí, señores Adivinen qué El café con leche Sí, señores Aquí está el café con leche Bueno, ha sido todo por hoy Me les despido Gracias por el apoyo Gracias a todos Dios les bendiga enormemente Y no se les olvide compartir la página Chao